Tiene la palabra el asambleísta Tito Poanchir. Tiene la palabra. Muchas gracias, señor presidente. Tengo audio, señor presidente. Le escuchamos, asambleísta. Muy buenas tardes. Muy buenas tardes. Gracias por esta gran oportunidad de poder saludar a usted, señor presidente, felicitándole por este cargo y de gran responsabilidad para el país y el pueblo. Muchas gracias. Muy buenas tardes. Gracias. Respecto al tema que se viene debatiendo desde hace varios años, realmente es de... Es digno de felicitar a la comisión y también al compañero ponente de este proyecto de mucha importancia. Considerando que este proyecto de ley le da la categoría de orgánica y según el artículo 133 de la Constitución de la República del Ecuador, menciona literalmente que las leyes serán orgánicas y ordinarias. Las leyes orgánicas son, primero, las que regulen la organización y funcionamiento de las instituciones creadas por la misma Constitución. Segundo, las que regulen el ejercicio de los derechos y garantías constitucionales. Garantizándose en la Constitución de la República del Ecuador la protección y promoción y coordinación de la cultura física en su artículo 381, el Estado protegerá, promoverá y coordinará la cultura física que comprende el deporte, la educación física y la recreación como actividades que contribuyen a la salud, formación y desarrollo integral de las personas. Impulsará el acceso masivo al deporte y a las actividades deportivas a nivel formativo, barrial y parroquial. Auspiciará la preparación y participación de los deportistas en competencias nacionales e internacionales que incluyan los Juegos Olímpicos y Paralímpicos y fomentará la participación de las personas con discapacidad. El Estado garantizará los recursos y la infraestructura necesaria para estas actividades. Los recursos se sujetarán al control estatal, rendición de cuentas y deberán distribuirse de forma equitativa. El artículo 383 de la Constitución menciona que se garantiza el derecho de las personas y las colectividades al tiempo libre, la ampliación de las condiciones físicas, sociales y ambientales para su disfrute y la promoción de las actividades para el esparcimiento, descanso y desarrollo de la personalidad. Es muy importante pensar que las leyes deben abarcar o tener ámbito que pueda beneficiar a todos los individuos y a las colectividades del pueblo ecuatoriano, conociendo de que aquí, en nuestro país, vivimos una diversidad de culturas en diferentes regiones y diferentes regiones y diferentes realidades. Es pertinente elevar la conceptualización a la cultura física, como todos los hábitos, formas físicas y maneras que tiene un individuo en su vida cotidiana dentro de la colectividad que le mantiene en su salud integral. Considerando al ser humano como una única unidad mente, físico, emoción, energía y, por qué no, la parte espiritual. Es decir, la cultura física debe buscar a desarrollar ese ser humano de manera integral, de tal manera que sus actividades pueden ser físicas, que pueden permitir el desarrollo integral. Integrar, porque no se puede una ley fijarse solamente en una pequeña, unas pequeñas actividades. Pienso de que se debería considerar este aspecto, este concepto de la cultura física. También, quiero fundamentarle en la resolución de la Organización de las Naciones Unidas, aprobada por su Asamblea General el día 25 de septiembre de 2015, donde emitió la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible, misma que en el numeral 37 indica que el deporte es también un facilitador importante del desarrollo sostenible. Reconocemos la creciente contribución del deporte al desarrollo y a la paz en cuanto a su promoción de la tolerancia y el respeto y lo que aporta al empoderamiento de las mujeres y los jóvenes, tanto a nivel individual como comunitario, así como a la salud, la educación y la inclusión social. En tanto, ellos sugieron al Pleno de la Asamblea, estimados asambleístas de la República del Ecuador, que el cambio de denominación de la ley, a fin de que incorpore el término cultura física por ser este que abarca y comprende el deporte, la educación física y la recreación como actividades que contribuyen a la salud, la formación y desarrollo integral de las personas. Por tanto, el proyecto de ley debería denominarse Ley Orgánica de la Cultura Física. Sugiero también que en el título quinto del deporte ancestral, artículo 107, se incorpore la palabra incentivar después de la palabra valorar, debido a que, si bien se dice que los GATS asignarán recursos, es necesario, se diga, que estos sean también para incentivar el deporte ancestral. Se debería decir así, el artículo 107, responsabilidades, serán responsabilidades del ente rector del deporte y de los gobiernos autónomos descentralizados, valorar, incentivar, promover, apoyar y proveer de los recursos económicos e instalaciones deportivas para el desarrollo de los deportes ancestrales y juegos tradicionales, garantizando sus usos, costumbres, prácticas ancestrales y la recuperación de deportes ancestrales y juegos tradicionales. Entendiendo que otros países como Brasil, Guyana francesa y otros países de la cuenca amazónica llevan a cabo grandes eventos deportivos de índole ancestral. De esta manera, hacer que el ser humano se desarrolle de manera integral. Muchas gracias, estimado presidente, señoras y señores.